Aquí seguimos, fumando y fumando, esperando y esperando que YouTube aprenda a contar o al menos que no descuente lo que ya está contado. Y después de esta entrada tan cierta, le damos las recomendaciones o nuestras mejores recomendaciones para esta semana pasada, hasta hoy 21 del 11 del 2021. Todo el mundo sabe que los suicidas van al infierno. Constantine ya ha estado allí, en ese breve interludio entre la vida y la muerte, pero regresó. Constantine es el suicida al que los médicos trajeron de vuelta, a este plano material de cuerpos y almas. Esto le confirió el don de ver, un don que no deseaba, pero recibió, para ver claramente ángeles y demonios poseyendo cuerpos humanos y susurrando sus almas, bajo apariencia humana o espiritual, para ganar un juego macabro entre dioses y demonios, donde se juegan las almas desde el principio de los tiempos de toda la humanidad. Constantine juega también este juego, que nunca quiso jugar, ganando almas para el cielo, mandando demonios de nuevo al infierno, para ganar su propia alma para el cielo, que pertenece al infierno, desde su intento de suicidio. En esta película del 2005, Constantine conocerá a una desesperada, pero estética, detective de policía, que intentará resolver la misteriosa muerte de su hermana gemela. Constantine le abrirá de nuevo los ojos al don de ver que ésta poseía, igual que su hermana, en su niñez y ya había olvidado, haciéndola a la vez más vulnerable a las fuerzas del infierno, implicándose, sin quererlo, en una conspiración de un hijo del señor del inframundo, para llevar el infierno a la tierra y así disputar a su padre el trono del mal. He visto el infierno. Es hora ya de que vayamos por la segunda. Esta la comenta nuestro amigo Jai Carrasco. Le tengo especial cariño a esta foto, ya que su historia es la que me hizo descubrir la fórmula de la suerte, la que me hizo permanecer intacto hasta este momento en que me decidí a conocerte. Nunca antes había dejado que nadie viera mi rostro, pero por primera vez tu motivación puede parecerse a la mía, y quería conocerte antes de que fuera demasiado tarde, y por fin responder a través de ti una última pregunta. Es extraño que sepamos tanto sobre el tiempo, incluso cuándo empezó a existir, y tampoco sobre la suerte. Cuando responda esta última pregunta, aunque sea demasiado tarde, quizás sirva para desentrañar la última incógnita de esta elegante fórmula de la herradura, el trébol de las cuatro hojas, el siete y la suerte misma. Primero fuimos miles, luego nos separaron a los hijos de los padres, a los mayores de los pequeños, durante varios meses venían a buscarnos, primero en grupos más grandes, para que nos reuniéramos los hijos con sus padres, los pequeños con los mayores. Al menos eso decían, y no mentían, pues el osario iba creciendo a cada nueva visita. Los más inocentes soñaban con que dijeran su nombre en la próxima visita. No era mi caso, el tiempo iba pasando, y al fin quedamos unos trece, luego unos siete, hasta que la frecuencia con la que venían a buscarnos se redujo. Y cuando solo quedábamos dos, unos días antes del fin, la última vez que vinieron, mi amigo me cedió esta, que era la foto de su hermana, y cambió su nombre por el mío. La siguiente vez que vinieron, los uniformes habían cambiado, y la suerte también. Así deduje la incógnita de los cautivos, y durante mi vida atesoré fotos como estampitas, y te dones, y así llegué hasta aquí, donde tus pasos se juntaron con los míos. Y la incógnita que busco es la de la gran A, la A mayúscula. O tú o yo no lo veremos, pero alguno de los dos lo comprenderá al fin. Te pido que si eres tú el último afortunado, que se mantiene con vida, divulgues, solo a quien desees, la última incógnita de la suerte, y a través de ella, su fórmula última. Si quieres saber más sobre esta historia, te recomendamos esta película. Y para que no digas que nunca te regalan nada, recibe como despedida un saludo. Esta te la recomendaremos, porque si quieres verla en Netflix, solo va a estar disponible hasta el día 30 de este mes. Por lo cual, si la quieres ver en esta plataforma, ya estás tardando. Entre la saga de Hades y los campos elíseos, los doce caballeros de oro utilizan su último cosmos, sus almas y sus vidas, para derribar el Muro de los Lamentos, y así abrir paso a Pegaso, Cisne, Andrómena y Dragón, hacia su siguiente objetivo, los campos elíseos. Todos los caballeros de oro mueren y van resucitando en Asgard. Aquí empieza la saga Sainsella, Alma de Oro, que podrás disfrutar en Netflix, solo hasta el 30 de noviembre de este 2021. Pero no te preocupes, que te dejaremos en la descripción y en un comentario fijado, un enlace que puede servirte si no tienes este servicio de streaming. La saga Alma de Oro se realizó como celebración del 30 aniversario de Sainsella, y transcurre en Asgard. Todos los caballeros de oro muertos van resucitando en Asgard, con una nueva misión, que tendrán que ir descubriendo y aceptando. Así podrán elegir entre hacer algo o quedarse indiferentes. Uno tras otro irán aceptando su misión a favor de la justicia, para vencer el complot del gran caballero de Asgard, que quiere que el árbol de Yggdrasil dé frutos y convierta a Asgard en un nuevo paraíso, donde no tendrá que estar sujeto a su clima polar. Pero en realidad es el dios Loki, encarnado en este caballero, para disputarle el poder sobre Asgard a Odín, que es el dios que ha despertado a los caballeros de oro para que luchen en su nombre. ¡Suscríbete al canal! Nuestra cuarta recomendación para esta semana, que termina el 21 del 11 del 2021, que sepas que va sobre vídeos que nosotros hemos recomendado anteriormente en esta semana, te recomendamos ya la cuarta película recomendada, valga la rebudnancia. Se llama Jerusalén y este es su comentario. La película inicia con la cita de Jeremías 19 del Talmud. Hay tres puertas hacia el infierno, una en el desierto, una en el océano y una en Jerusalén. En 1972, dos sacerdotes son llamados para grabar un extraño evento en Jerusalén. Se revela que sacerdotes judíos, musulmanes y cristianos fueron llamados para realizar un exorcismo muy extraño a una mujer que supuestamente murió tres días antes. Su hijo afirma que ella está tranquila al principio, pero luego se vuelve violenta, hiriendo a su padre, después de varios intentos fallidos de curarla, se dan cuenta de que el mal dentro de ella es demasiado fuerte para vencerlo. No quedándoles más opción que matar a la mujer en el último instante, la mujer grita de forma grave y despliega unas alas negras. Luego el sacerdote la mata de un tiro. En el presente, dos jóvenes americanas, Sarah y Rachel, planean un viaje a Israel. El padre de Sarah acaba de comprarle a su hija unas Google Glass, que graban todo lo que está ocurriendo y que son utilizadas por Sarah durante toda la película, dándole a esta un efecto distinto a la trama. En el avión que vuela rumbo a Israel conocen a otro estudiante, Kevin, que está fascinado por la mitología religiosa, que quiere pasar el Yom Kippur allí. Sarah se enamora de Kevin y convence a Rachel de ir con él a Jerusalén. Ya en Jerusalén y en su camino al hotel conocen a Omar, el cuarto personaje que se convertirá en pareja de Rachel para completar el reparto de esta película de miedo para adolescentes. Nuestra última recomendación para este primer programa recopilatorio, que junta algunas de las recomendaciones, no tienen por qué ser las mejores, que hacemos en vídeos individuales durante toda la semana, es Morgana. Cine de terror mexicano con una baja puntuación, desde nuestro punto de vista injusta. Nos despedimos ya. Solo recordándote que si este espacio nuevo tiene la suficiente aceptación por nuestros oyentes, tendremos que hacer más. Injustamente puntuada desde nuestro punto de vista en pelis 24, con media estrella de 5 posibles, hoy recomendamos esta película mexicana de terror, del año 2012. Su sinopsis, según Finafinity, es la siguiente. El suicidio de una mujer enloquecida, que tiene lugar a finales del siglo XIX, viene a tener consecuencias terribles en la época actual, como si un destino oculto y fantasmagórico moviera sus hilos, para desencadenar una historia de terror y hacer despertar de lo profundo el miedo más incontrolable, envolviendo a nuestra protagonista en una pesadilla, cuyo despertar amenaza ser su propia muerte. Sentí como si el sueño fuera una advertencia o una amenaza. Es el alma del niño que la debataron a esa pobre y feliz. Este último de regalo, para completar los 15 minutos, recibe como despedida un saludo y nos vemos en el siguiente. Una serie que hace unos 15 días ha estrenado en Netflix su segunda temporada. Se trata de Luke and Kay, original de Netflix, y en la descripción de este vídeo te dejaremos un enlace que puede servirte si no tienes este popular servicio de streaming. La sinosis de esta serie, que cuenta ya con dos temporadas, sería el siguiente. Un hombre, después de recibir una llamada telefónica, toma una llave y la inserta en su pecho, causando que él y su casa sean incinerados. Después de que Rendell Locke es asesinado a manos de su exalumno, Sam Leeser, su esposa Nina se ve obligada a mudarse con sus tres hijos, Tyler, Kinsey y Bob, a Seattle, a Matteson, Massachusetts, y residir en la casa de la familia de Rendell, la Key House. Los chicos descubren una serie de misteriosas llaves en toda la casa que se pueden usar para desbloquear varias puertas de manera mágica. Sin embargo, se dan cuenta de que una entidad demoníaca también está buscando las llaves para sus propios fines malévolos. These keys... ..new... ..it's time to finish. ¿Ready? ¡No!